Música 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 Si me merece un aplauso No te agradezco si no se legan para su casa Como de bien Música Gracias tu corazón Ahora que Aquí está la ciudad de la leyenda Hace 2 años que vine por acá Y me ayudaron a remo No puedo cerrar Yo dije No puedo cerrar Porque aquí está un líder Así es que todos se mueven Mami Acabaste ¡No, papi! ¡Anda, bailando los sueños! No, papi, acabándote los sueños. ¡Hey! No, papi, acabándote. Adiós. ¡Eh, en Facebook! es y y y y y y y Se lo va, se lo va, se lo va, se lo va. Si no podemos hablar porque sabes. Si no vamos a dónde empieza. Hey, niña, niña. ¿Todo bien? Sí, ahora. Allí, ahí enrata. Allí en este. Se te nota que la tienes, me gusta. Ven, vamos. Venga, en la boca. Para que el futuro. Se te nota que la tienes, me gusta. Venga. Venga, que la está. No salgan las tres, cinco se los vuelven, venga Ya no está ahí, bolso, ya no está ahí, bolso Ya no está ahí, bolso ¡Ey! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Se pide la L y la R! ¡No se pide el apoyo! ¡Liva la que me molucue! ¡Digo! ¡Vamos! ¡Acagarme esa mierda! ¡Vamos! 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 Digo! ¡Liva la que me molucue la vida! ¡Uy! Digo! ¡Digo! ¡No! ¡Lo haces! ¡No se pide el vino, tú! ¡No se pide la heat! ¡Vamos! ¡Aide pido La que me molesta a todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!